¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Bienestar. Mi nombre es Lisa Álvarez y el día de hoy no se pueden ir porque vamos a hablar de un tema muy importante para el mundo laboral y es el Bird Out. Esta enfermedad que la Organización Mundial de la Salud ha declarado ya como una enfermedad. Es nada más y nada menos que el síndrome de el quemado o Burn Out. ¿Y saben cuáles son los síntomas? Seguramente tú tienes alguno y no lo sabes. Así es que si quieres saber de qué se trata, te tienes que quedar a ver esta cápsula completa porque te voy a dar un par de tips para que esto desaparezca por completo. Así es que vamos a empezar. El síndrome de Burn Out tiene que ver totalmente con el estrés laboral. Te sientes cansado, con fatiga, cansancio emocional, rindes poco en el trabajo, te sientes con dolor de cabeza, dolor de estómago. Todos estos síntomas, por más pequeños que sean, pueden ser una señal de que puedes estar a punto de entrar a esta enfermedad. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer. La primera y más importante es saber detectar esta enfermedad. Muchas veces nos encontramos dentro de este tipo de situaciones y no sabemos que estamos ahí o no nos queremos dar cuenta. Lo primero que tienes que hacer es fijarte si tienes o sufres alguna de estas características que te acabo de mencionar. Dolor de cabeza, dolor de estómago, tristeza, depresión, frustración. Tal vez todo el tiempo te sientes cansado y no entiendes por qué duermes bien, comes bien y todo el tiempo estás cansado. Eso se llama estrés emocional y cansancio emocional. Si tienes alguno de estos síntomas, ojo, eso es un foco rojo de que tal vez puedes estar enfermo del Burn Out. Lo que tenemos que hacer primero que nada es acercarnos a alguien que sepa, algún especialista. Puede ser un psicólogo, un doctor, un maestro de yoga. Puedes acercarte a alguna terapia alternativa y saber si tu cuerpo no está bien, si tu mente no está bien y si te sientes en buen estado. Eso es lo primero que tenemos que hacer, acercarnos a alguien que sepa. Olvídense de medicarse ustedes solos, olvídense de pensar no tengo nada, al rato se me va a pasar, seguramente esto es un poco de estrés. Siempre es importante darnos el espacio para cuidar nuestro cuerpo y darnos cuenta de qué es lo que está pasando con nosotros. La segunda cosa que les voy a pedir es que se fijen mucho y demasiado en su cuerpo, en su respiración y en su alimentación. Así que en esta cápsula les voy a dar un tip de postura, respiración y meditación que pueden hacer para combatir con este mal. Acuérdense, no sin antes ir a visitar a un especialista. Entonces vamos a hacer una postura que es de pie. Esta postura es mi favorita porque es una postura que nos arraiga, que nos trae a la tierra. Todas estas personas que son muy distraídas, muy dispersas y que no logran aterrizar cosas, trabajo y cosas en general con su vida personal. Esta postura les va a ayudar muchísimo. Entonces vamos a comenzar con la postura. La postura se llama la postura de la montaña o Tadasana. Y lo que vamos a hacer es que vamos a juntar nuestros deditos gordos de los pies y vamos a dejar un ligero, una ligera separación entre nuestros talones. Ahí lo que queremos hacer es llevar toda la base de nuestros pies hacia la tierra. Es decir, conectar con todos estos canales que tenemos en los pies, con estos canales energéticos, con la tierra, con el arraigo. Entonces vamos a abrir los deditos de nuestros pies lo más que se pueda. Vamos a conectar los pies al piso y vamos a comenzar a subir lentamente y activar cada una de las puertas de nuestro cuerpo. Entonces si se dan cuenta aquí nuestras rodillas se activaron, nuestros muslos, vamos a subir, a subir, a subir. Nuestro abdomen se va a volver duro, se va a ir hacia adentro un poquito y de ahí vamos a subir y vamos a rotar nuestros hombros para abrir nuestro pecho. Acuérdense de la postura súper importante y vamos a llevar nuestras palmas de las manos hacia el frente. Súper importante también nuestros dedos activos, que no estén sueltos, que nuestros brazos no estén así ni nuestra postura. Y de ahí nos vamos a mantener en la postura de la montaña un par de minutos, por lo menos tres minutos nos vamos a mantener en esta postura. Haciendo arraigo hacia la tierra, conectando con la tierra y pensando en todas esas cosas que queremos aterrizar en nuestra vida. Ok, nos vamos a mantener ahí. Y acuérdense que es súper importante nuestra respiración. En todo momento que estemos en cualquier tipo de postura, tenemos que llevar una respiración larga y profunda. Entonces vamos a hacerlo junto, vamos a hacer la postura junto con la respiración. Acuérdense que cuando inhalamos, el abdomen se expande. Llevamos todo el aire en los pulmones, ahí sostenemos. Seguimos en nuestra postura de la montaña. Y de ahí exhalamos y soltamos. Y otra vez inhalamos. Exhalamos. Uno más, inhalamos. Estas dos cosas son dos cosas muy importantes que podemos hacer que nos van a llegar, nos van a ayudar completamente a arraigarnos y a mantener esta conexión con la tierra. Dos cosas muy importantes, respiración y postura. Tadasana, postura de la montaña. Lo segundo que les voy a pedir es que tengan pensamientos positivos. Normalmente el ser humano tiende a ser negativo por naturaleza. Entonces, en el primer momento en el que piensen en algo negativo, en ese momento inmediatamente van a pensar en alguna cosa positiva de ustedes, de su vida, de su familia, de su pareja, de su trabajo, de lo que ustedes quieran. Entonces, digamos que cuando esos pensamientos negativos aparezcan, van a aparecer luego, luego, luego van a aparecer pensamientos positivos. Entonces vamos a tener estos dos. Y poco a poquito nuestra mente se va a ir educando, poco a poquito, para que empiecen a llegar más pensamientos positivos a nuestra mente y menos pensamientos negativos. Ok, súper importante, postura, respiración, pensamientos positivos, acercarse a alguien que sepa, algún especialista y, muy, muy importante, nuestra alimentación. Si comemos cosas que nos caen mal, que nos caen pesadas, cosas chatarras, probablemente nuestro cuerpo y nuestra mente se encuentren de la misma manera. Recuerden que es súper importante nuestra alimentación. Recuerden, sus platillos deben de ser saludables, con proteínas, verduras, frutas, nada de chatarras, que sea completamente balanceada su alimentación. Entonces, las cosas más importantes después de encontrarse con un especialista es mantener su postura, su respiración, pensamientos positivos, alimentación, meditación. Recuerden, todos estos pasos los van a ayudar a mejorar y a que esta enfermedad no se haga cada vez más y más grande. No se olviden, la próxima cápsula de Bienestar este lunes a las 11 de la mañana por Camino Network. Mi nombre es Liz Álvarez. Namasté.